ok este es el vídeo número 53 del curso de php seguimos adelante seguimos aprendiendo ya hemos aprendido acerca de funciones en php una forma de reutilizar código hemos visto varios ejemplos desarrollamos los problemas propuestos y tenemos al alcance otra herramienta que nos permite continuar en el aprendizaje de este lenguaje que nos facilita la creación de aplicaciones web regresamos al listado de conceptos y ahora nos centramos un tema muy interesante en bases de datos necesitamos almacenar información en un repositorio para esta sección ahí claramente se ve que utilizaremos mysql un motor de base de datos que facilita el almacenamiento de información de datos utilizando un modelo relacional tablas columnas campos cada campo tiene un tipo de dato un valor que puede guardarse a un número una cadena de caracteres un objeto json información de diferente tipo o clasificación de enteros entre los pequeños entre los medianos entre los largos números reales etcétera es variada el tipo de información que ahí podemos almacenar entonces ingresamos ahí ok concepto número 19 ok con que nos encontramos en esta introducción uno de los empleos principales de php es el acceso a una base de datos en el servidor las operaciones básicas se hacen empleando como lenguaje el sql sql básicamente significa extractor el curie language como quien dice un lenguaje formal estructurado para consultas tenemos información esa información está estructurada entonces para acceder a esos datos requerimos de un lenguaje que dicte las instrucciones a mysql o cualquier otro motor de base de datos y así obtener la información de interés para mostrarla en tablas en archivos de texto enviarlos a otra base de datos a través de una api por ejemplo para presentar esa información digamos en una aplicación móvil resulta útil php porque nos permite trabajar con el acceso a esas bases de datos y en consecuencia la informa a la información hay almacenada muy contundente muy útil ok entonces a ver qué más encontramos aquí dice php implementa distintas funciones según la base de datos a emplear el motor existen funciones actualmente para acceder a las y a los siguientes servidores de bases de datos hay soporte para mysql maria db sé que el server de microsoft oracle postgres que el sysbase from base informe también está ahí presente intervase ingress msql de base y sé que la light una base de datos bastante compacta autónoma bien bajemos un poco ubicémonos por aquí vale el más empleado en la actualidad y con el que cuenta con funcionalidad por defecto build in ya incorporada es el gestor de base de datos mysql el del del fin cuando insta cuando se instala el entorno sam en un principio para trabajar con php se instala por defecto mysql o maria db nos están hablando de lo siguiente entremos por ejemplo a bing y busquemos por sam aquí está la página oficial está disponible para windows para linux y para el sistema operativo de apple para mac o ex a ver entremos a este a esta sección aquí dice que es incluye apache maria db php 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 myadmin entre otras herramientas mencionan que incluye maria db que es un equivalente es un derivado es un producto esto es un software derivado de mysql es una apuesta de open source de código abierto de mysql un fork se le dice en inglés voy a escribir por aquí la palabra por así entonces aquí nos están diciendo que al momento de instalar sam esa herramienta ese bundle ese combo básicamente ya viene la base de datos mysql aunque los componentes se pueden instalar de forma independiente es decir apache por un lado mysql como opcional o viceversa para crear una base de datos el sam instala también un programa codificado en php que nos permite interactuar es el famoso php myadmin es una herramienta muy muy poderosa bastante útil es una herramienta que en el ámbito laboral en el ámbito profesional la uso a diario para hacer el desarrollo de las bases de datos para realizar su administración ingresar datos hacer bastantes manipulaciones que facilitan que ayudan a que seamos más productivos es un ambiente visual un ambiente basado en web desde donde podemos administrar las bases de datos las tablas los índices los usuarios que pueden tener acceso a determinadas bases de datos a realizar ciertos tipos de operaciones de autorizar permisos ok cuando nosotros iniciamos sam básicamente tenemos esta interfaz es la misma que se muestra en la captura de pantalla tengo iniciado apache y mysql estos son los puertos donde se ejecuta y aquí están los procesos los id de proceso de cada uno está el botón de detener para ambos casos la administración etcétera este es el ambiente virtual de php myadmin listo ahí está el entorno ok yo a partir del siguiente vídeo voy a realizar una instalación de php myadmin que no conflicte con con el sam que tengo actualmente en ejecución ya que ahí tengo bases de datos de proyectos entonces no es apropiado mostrar información de terceros aquí estamos en un ambiente de aprendizaje listo yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo listo yo lo明 ah 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 o ah o ah